NUEVOS CRÉDITOS ANSES PARA AUACHE Y TRABAJADORES EN BLANCO JUBILADOS Y PENSIONADOS, PENSÓN UNIVERSAL PARA ADULTO MAYOR Y PENSÓN NO CONTRIBUTIVA YA PUEDEN ACCEDER A LOS PRÉSTAMOS INGRESANDO A MI ANSES DESDE LA PAGINA OFICIAL DEL ORGANISMO PREVISIONAL Hola amigos, hola como están, gracias por estar nuevamente en un video del canal, gracias por todos los me gusta gracias por compartir, gracias, gracias por los comentarios lindos que dejan siempre si es la primera vez que nos estás viendo, puedes unirte a la comunidad suscribiéndote al canal, haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha así estás informado sobre este y otros temas de interés general que tratamos en el canal la Administración Nacional de Seguridad Social ANSES ofrece desde su página web créditos para ciertos grupos que cobran una prestación a través del organismo previsional el monto que se puede solicitar es de hasta 200.000 pesos en hasta 60 cuotas con una tasa de interés preferencial dejame en los comentarios si te interesan los créditos, si te parece que está bien que ANSES esté ampliando su abanico de créditos para todos poneme que sí o poneme que no o poneme tu opinión al respecto en la actualidad solo tres prestaciones pueden acceder a los préstamos de ANSES 2021 jubilados y pensionados, personas que cobren la pensión universal para el adulto mayor y quienes acceden a la pensión no contributiva, ya sea por vejez, por invalidez o por ser madre de 7 hijos a todo esto la entidad informó que se encuentra trabajando en el lanzamiento de créditos ANSES para trabajadores en relación de dependencia monotributistas jubilados y pensionados a cargo de menores de 18 años o discapacitados que cobren la asignación familiar por hijo además otro grupo que también podrá acceder al beneficio son los titulares de asignación universal por hijo a UAH sin embargo por el momento no se encuentra habilitado ya que también trabajan para su relanzamiento nos encontramos trabajando en el relanzamiento créditos ANSES para los titulares de asignaciones familiares informados desde el sitio web del organismo si te sirvió esta información pon un me gusta, compartila, déjame en tus comentarios también si te parece bien que ANSES amplíe la posibilidad para que otras personas puedan acceder al crédito te dejo un video importante acá a la izquierda, no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos pronto, saludos y gracias